En la parroquia San Isidro Labrador están trabajando de lleno en el proyecto de mejoramiento de la Catedral de San Isidro de El General. Como ya lo habíamos comunicado y les habíamos hecho partícipes a toda nuestra feligresía, a nuestro pueblo, todo el festejo de mayo y lo que traían mis compañeros también anteriores, entonces nuestro objetivo ha sido retomar lo que probablemente estaba en el papel y que ahora lo hemos llevado a la práctica, por supuesto, en un acuerdo del Consejo de Asuntos Administrativos, que somos un equipo de personas liderados también por don Daniel Rodríguez, diácono permanente y encargado de todo lo que es la parte también de la administración y por supuesto con el apoyo y el visto bueno de mi persona como responsable aquí a nivel de la parroquia. Hemos entrado a lo que ya le habíamos indicado a la gente que habiendo hecho una investigación muy exhaustiva de en qué condiciones se encontraba la infraestructura de la Catedral, ya hemos arrancado. Se tienen una serie de obras a concretar, en este momento se trabaja en el mejoramiento y pintura de la parte externa del Templo Católico. Hicimos una propuesta de licitación para que vinieran, se presentaran algunas empresas ganándola una empresita de Cartago, que también tiene mucha referencia, tiene mucha incidencia aquí en algunos negocios y estructuras aquí del Cantón. Hemos comenzado por todo lo que las paredes de la Catedral externas implica que estaban muy muy deterioradas las paredes y están en eso, en esa etapa, en este momento. Por supuesto que también hemos hecho una inspección al interior de la Catedral y nos hemos encontrado con algunas fallas, algunas situaciones que requieren también un tratamiento urgente. Aquí pues ha compenetrado mucho el agua, que ha ido silenciosamente deteriorando las paredes, por lo tanto hemos entrado a trabajar fuerte en esto. Tuve el honor de ser escogido para pintar la Catedral de aquí de San Isidro. ¿Qué es exactamente lo que se está haciendo? Nosotros primero estamos revisando con los arquitectos de aquí y estamos bajando todo el repello, la primera capa a metro y medio, donde está malo y si sigue el repello en mal estado, continuamos hasta donde quede uniforme y firme para volverlo a repellar y después pintar. Eso es importante para que le dé más durabilidad al proyecto. Lo correcto es que es un proyecto que es bastante caro y tenemos que hacer un buen trabajo para cumplir con la garantía que dimos. Nosotros estamos dando una garantía de cinco años en la pintura, en la mano de obra y materiales de primera calidad de pintuco de Costa Rica. Bueno, y eso es importante. ¿Es una estructura de cuántos metros? ¿Cuánto tienen que pintar? Ah, Juapuña son más de cuatro mil metros, son como seis mil metros más o menos de pintura y tenemos la supervisión del departamento técnico de Poterto. Ah, ¿y eso es en la parte tanto interna como externa? No, es solo externa. Paredes, torre y techos. La interna ya la habían intervenido anteriormente. Pero ahí no se terminará porque se espera mejorar el cielo raso. Pues ahí está también el tema del cielo raso, que es algo que la gente más ve. Cuando la gente viene a la Eucaristía, viene a la Catedral, observan que el cielo raso como que no sintoniza con el resto de la estructura. Pero aquí estamos. Lo mismo que aquí donde nos encontramos en estos momentos, que es el atrio de la Catedral, estamos ya con un diseño arquitectónico muy, muy hermoso, que soñamos con poder construirlo, poder hacerlo. Pero bueno, vamos a ir poco a poco, porque sabemos también que hay que, ¿cómo se llama? Estirar mucho los recursos, ¿verdad? Porque no se tiene el dinero. Pero sí creemos en la buena voluntad de nuestro pueblo para poder embellecer esta obra, como lo es la Catedral, que es emblemático aquí en el Valle del General. Para eso, pues también aprovechando todos los festejos que hay aquí de la municipalidad, vamos a tener estos días de diciembre nuestras ventecitas de comida, nuestro bingo. Estamos también, pues, tocando la buena voluntad de la gente, porque todo lo que podamos ir recabando, por concepto de donaciones y demás, tiene esa finalidad de que quede aquí en lo que es la restauración de las paredes o en la totalidad de todo lo que es la estructura de la Catedral. El cura párroco reconoce que es mucho el trabajo que se tiene que hacer en la Catedral. Inicialmente se tiene una inversión de 30 millones de colones para la pintura y reparaciones, que es lo que se está concretando en este momento. En el caso del cielo raso son unos 60 millones de colones, 65 millones de colones para la capilla y 90 millones de colones para el atrio. Ya como se pudo ver, ya se lavó las torres de la Catedral, eso urgía, ¿verdad? Y obviamente sí pintura y el repello, que tiene que, lógicamente, dejarse las paredes en óptimas condiciones para poder pintar. Eso también, bueno, hemos hecho mucho movimiento. En ese particular hay que reconocer el servicio que ha prestado don Daniel, liderando todo lo que es las conversaciones con los que proveen este servicio. Y, lógicamente, él es el que está con su equipo de trabajo, los otros miembros del consejo, también trabajando todo esto. Dentro del proyecto está el cielo raso, está la construcción de la capilla del Santísimo, que también queremos nuevamente ubicarla, pero de una manera diferente, ampliarla un poquito más. Entonces, también implica una serie de remodelaciones en lo que es la parte de atrás de la Catedral, por donde están también algunas oficinas y donde están los locales comerciales, etc. Entonces, todo eso también va incluido ahí. Son como cuatro paquetes grandes, pintura y paredes de la Catedral, cielo raso y la reconstrucción de la capilla que queremos nuevamente habilitar. Los trabajos se esperan realizar poco a poco, porque aún no se cuentan con todos los fondos para concretar estas obras.